Hola amigos, ya para sacar el producto terminado de nuestro equipo chudasquero, en este caso de 5 espadas, 7 kilos y medio, capacidad total 1 y medio por espeto. Hemos hecho chorizos, hemos hecho trucha, hemos hecho muslitos de pollo, picaña y costilla. En la modalidad de accesorio, grilla. Y vamos a proceder a sacar cada uno de estos cortes. Todos los cortes casi están en 3 cuartos, si no un poquito más en el caso de la trucha. La trucha que es lo más fácil de hacer, coser, miren como salió. Como a muchos les gusta, bien tostadito, uniformemente. Una galleta, una galleta realmente. Vamos a sacar los muslitos, que también están asados uniformemente. La picaña, esto en un bife, ya no en medallón. Y la costilla. Un corte de costilla con bastante volumen. Y por último, el chorizo. Una otra característica de este equipo, y si la cámara me acompaña, es de que la grasa se colecta acá. Entonces podríamos decir de que las carnes a comer, la grasa se caen, vamos a decir, a la bandeja colectora de grasa. Y por ende, es mazana. Amigos, esto es lo que hace un chuzasquero a gas LP, que funciona dentro de un departamento, como ahora externamente, sin producir humo. Usted puede incluso agarrar este equipo, cargarlo a su caso, e ir a hacer un chuzasco cuando esté quieto. Porque además, y les digo esto como una primicia, estos equipos funcionan con un convertidor adaptado a una batería de auto. Porque el consumo de energía eléctrica es de 25 a 30 watts. Así es, queridos amigos. Ahora nos toca degustar. La próxima esperamos de que usted lo haga en su domicilio, en su hogar, de una forma fácil, que le permite interactuar con sus invitados, con su familia, con amigos, etcétera, etcétera. En cualquiera de las líneas. Líneas, reiteramos, gas, GLP, gas domiciliario, eléctricos totalmente con ahosadores de energía que no gasta más allá de unos 350 bolivianos. Y la línea tradicional que nosotros, bolivianos, cochabambinos, tenemos tradición en hacer a carbón, es lo mismo. Queridos amigos, los invitamos muy cordialmente a que nos visiten en nuestro showroom. Y poder conocer de esta innovación de la que Elitor es el representante de distribuidor oficial en Bolivia de Industria Sarki. Esto le permite tener garantía de un año de sus equipos, asistencia técnica y cualquier tipo de repuesto que vaya usted a requerir. Ha sido un gusto, un placer con ustedes, buen provecho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.